Hola amigos, compañeros y familia. Estamos muy agradecidos nosotros por habernos apoyado en este día tan especial que es para nosotros. Más que nada, pues estamos muy felices por habernos casado, ya que tenemos nuestros hijos. Y pues simplemente muchas gracias. Esperemos que se la pasen muy bien en nuestra fiesta. Hola a todos, espero que este momento sea de su agrado y disfruten la fiesta. No quiero pleitos ni nada de eso, pórtense bien todos. Hay que disfrutar, hay que pistear, que mañana es 24 de diciembre. Hay que darle amigos. ¡Arre! Más que nada quiero darte las gracias amor, porque ha sido parte de mi vida. Son 11 años desde que nos conocimos y a base de ello tenemos nuestros hijos. Es el fruto de nuestro amor. Y pues yo, ¿qué te puedo decir? Sigo enamorada de ti, a pesar de que tenemos altas y bajas, pero sigo muy enamorada de ti. Y pues la verdad yo no te cambio por nada, lo sabes, eres el amor de mi vida y te amo mucho. Así pasen mil años, te voy a amar. A ti y a mis hijos, te amo. Hola Mariel, este mensaje que te voy a mandar es para decirte y agradecerte por aguantarme más que nada. Te quiero dar las gracias por todo lo que haces por mí. Yo sé que eres una persona muy luchista. Te gusta sobresalir por sí misma. Te quiero dar las gracias amor por todo lo que me has dado como mujer. Y ahora más que nada que eres mi esposa, te voy a amar hasta la muerte amor. Amor, este, te amo mucho y tú sabes que daría mi vida por ti. Este, nunca lo dudes. Y más que nada gracias por todo lo que me has dado amor. Te quiero mucho, te amo y siempre te voy a amar. Papá, mamá, los amo. Estamos contesto por su boda. Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo. Yo les digo, es el amor de mi vida. Gracias por querer como yo te quiero. No me veo sin ti y no te exagero. Y si, a lo mejor no todo es perfecto, pero... Pero se soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar. Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día. Aún con mis defectos, aún con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida. Hasta que la muerte, un día nos separe. Yo voy a ser tuyo, y tú mía. Y es cierto, a lo mejor y no todo es perfecto, pero... Pero se soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar. Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día. Aún con mis defectos, aún con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar, por el resto de mi vida. Hasta que la muerte, un día nos separe. Yo voy a ser tuyo, y tú mía. Yo voy a querer, te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día.